Y ahora, si lo saben si o no, amor de mi vida, de mi esperanza, cruditos cantamos, hoy gozamos y bailamos, en el complejo Santa Rosa, vamos chiquita, vamos, ronchi ronchicha, al externo, estilizamos, amor de mi vida, eres mi única esperanza, desde que te conocí, enamorado estoy, no quiero que nadie bese, tus lindos labios que tienen, no quiero que nadie toque, tu lindo cuerpo que tienes, no quiero que nadie bese, tus lindos labios que tienes, Gracias, a la gente maravillosa de todo Huancabelita, ¿dónde está Víctor Blasca, cantamos? El amor de mi vida, eres mi única esperanza, Desde que te conocí, enamorado estoy, desde la primera vez que te vi, no quiero que nadie bese, tus lindos labios que tienes, Escucha, linda Rosita, si tú me quieres como yo te quiero, si tú me amas como yo te amo, nunca nadie podrá separarnos, somos felices como dos palomas, Si tú me quieres como yo te quiero, si tú me amas como yo te amo, nunca nadie podrá separarnos, somos felices como dos palomas, Y si tú me amas como yo te quiero, que nadie podrá separarnos, somos felices como dos palomas, Estoy totemón, everybody podrá separarnos, como dos palomas, ¿Dónde está Edwin Ortiz? ¿Dónde está el hombre de arriba? Gracias amigos Muchas gracias a toda la gente linda Gracias Dale Pumita, dale Dale Pumita, dale Aquí está, él es El Pumita Cazador Para gozar Para bailar Toda la noche, toda la noche Vamos chicas, muy de más ¿Dónde está? Arriba, gracias, chicas de Manchay ¿Dónde está tu hincha? ¿Dónde está el club de Fumita Cazador? Ahí están, ahí están Ahí están más arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Eso! ¡Gracias! ¡Arriba las palmitas!